Y no da esto el origen Y bueno, veremos también que tal se defienden las ciudades en este DLC Espero que se puedan defender bien Que no me la leen demasiado, pero bueno Tengo aquí uno de caballería, ellos tienen uno aquí Y quizás la guarnición tenga otra Estaría bien que tenga otra en la guarnición A ver No, no tengo otra en la guarnición, a ver, solo tengo esta Vale A ver, esa catapulta hasta donde llega A ver Vale, hasta aquí Vale, vale, vale Tengo espacio de sobra Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar aquí uno de estos Bueno, pues no hay gente ni aquí Venga Uno de estos Aquí Pues otro de estos De hecho no, lo vamos a hacer de la otra manera Lo vamos a hacer así Uno aquí Otro aquí Otro más aquí Y entonces El general lo dejamos aquí adentro Junto con estos dos Que ya los colocaremos según veamos Que necesiten los refuerzos El general además es caballería Vale, vale, vale Estos dos juntos Van a ser mi caballería Y van a estar por fuera Sí señores Voy a sacar la generada afuera El enemigo también tiene caballería Así que bueno Y de arqueros solo tengo uno Pues bueno Lo pondremos aquí En esta esquinita Y yo creo que es donde irá mejor Y necesito una barricada A ver No, este no parece el mejor sitio para una barricada Al final va a ser este Como siempre Vale Pues comenzamos la batalla Escondemos estos dos en el bosque Y a ver que tal Lo habéis notado por la tos Pero estoy un poco Hecho polvo Es decir que si veis que Un día de estos Falta algún vídeo O lo que sea Pues es por eso He pescado un resfriado Y según como Pues tengo tantísimos mocos Y dolor de garganta Que como que Se me quitan las ganas de grabar Ostras, este no lo coloco en ningún sitio Lo pondremos Aquí Aquí Venga Espero que eso al menos No afecte a mi concentración A ver Vale Estos se los están cargando Las torres Genial, genial, genial Vamos a mover mi caballería Las vamos a poner En este de aquí En este bosque de aquí Y a ver Seguimos para adelante Vamos a ponerle flechas de fuego Para la caballería esta Vale Vale Y aquí parece que Necesitaría ayuda Así que Vamos a poner a estos En este punto Y a estos otros Los vamos a traer para acá Vale Pongo a mi caballería Porque aquí están estos Que vamos a traer A mi general aquí Y a mi otra caballería La vamos a traer aquí De momento van ganando Mis lanceros Lo cual es muy, muy, muy bueno Supongo que gracias A los arqueros también A los que vamos a ponerle también Disparo incendiario Esto sobre todo Por favor Que ataquen a esos escaramuzadores Son muy peligrosos Venga Estos aquí detrás No, no, no Ocupad todo el sitio Pero No está mi general Lo traemos para acá Y a este de momento No lo moveré del sitio A este sin embargo Sí Esa catapulta Hasta donde ha llegado Vale No se ha movido mucho más Eso es bueno Eso es bueno Vamos a ponerle ya Esto Vale Y a esta caballería Ya me la puedo traer para acá Puedo poner así A estos también Los puedo traer para acá El general enemigo ha muerto Buah Perfecto En ese caso Lo suyo sería perseguir A los arqueros que huyen Por aquel otro lado Aquí vamos a hacer una carga Por la espalda Aquí vamos a entrar A esos arqueros Por aquí Vale Aquí ya puedo perseguir Vale Disparo normal a todo el mundo Estos dos que dejen de disparar Ya no me hace falta Que si no me hará juego amigo Venga Tú persigue Que persigan a estos Estos que persigan a estos General que persiga a estos No La caballería la necesito Caballería aquí Venga Ups Me van a disparar al general Vamos a hacer Vamos a hacer A su A su Enarro Para allá Vamos a girar De repente Y a ver si Puela Bueno Parece que han fallado Todos los tiros Eso Bueno Vale Vamos a ir por aquí Y así Y ahora al ataque Así Así Mientras se gira Mientras se gira Es el mejor momento Para Para atacar Ahora en teoría Ya no me alcanzan Y es cuestión De cerrar la formación Y cargar Muy bien Aquí vamos a hacer Una carga por la espalda Y aquí vamos a Dar apoyo Los espadachines Son más complicados Que los demás Parece ser Muy bien Que no Que los arqueros No disparen A ver Once Aquí Un Vale Vamos a ver Si consigo Con estos Pillar Aquellos arqueros No A estos A estos Arqueros Y lanceros de leva Pues sí Sí Hay que pillar A todos esos Vale Esta caballería ¿Qué? Pues no hace falta Que se quede aquí Puede ir a perseguir A los demás Mientras que estos de aquí Se encargan De eliminar A los que queden ¿Tú qué? Vamos 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 Que va No llegan Aunque quiera No llegan Bueno A estos Al menos Sí ¿No? Que ya se me ha escapado Todo Kiski Y por aquí Huyen unos cuantos Pero nos vamos a pillar Igualmente Aquí Allí que huye Lanceros de leva 95 Pues vamos a por ellos A ver si Ah No No puedo verlo El general Está allí ¿Dónde está el límite Del mapa? No veo el mapa Que asco La dificultad legendaria Esto de no ver el mapa No me gusta nada Aquí qué ¿Ya se ha escapado Todo el mundo O ya los ha matado? Vete a saber Pues bueno Al final Los voy a tener que perseguir Igualmente Pero la parte buena Es que he perdido Muy poquitas tropas Solo en esta unidad Y en esta Y bueno La otra parte buena Es que la experiencia De este Pues ha subido Hala Finalizamos la batalla Ha durado poquito 9 minutos A ver Vamos a ver Acción destruida Lucado de las cuñas Pues vale Unos campos aquí Saqueo Vale Esto es Una rebelión Eso ha molado Vale, vale, vale Estos eran rebeldes El Dread Han obtenido Este hombre ha subido de nivel Muy bien A ver ¿A qué le ponemos? Pues le podía poner astucia A ver Coste de mantenimiento Menos para la caballería Ataque cuerpo a cuerpo La unidad del comandante Pues prefiero Que coste de la caballería Aquí vamos a poner Astucia Y autoridad Para que no la tengan negativo Hala Le dejamos así Y vamos a terminar De eliminar esta rebelión Aunque sea invierno No pasa absolutamente Nada Esto de que se guarde cada minuto Hala He equilibrado Llego a poder pillar Aquellos arqueros Y no se hubiera escapado Nadie, nadie, nadie Hala Reabastecemos ¡No! Maldito ¿Por qué das toda la vuelta? Vale Lo tenemos dentro del castillo Para que pueda reabastecerse Durante este turno ¿Y qué más vamos a hacerle? Pues aumentar el reabastecimiento Por supuestísimo Vale ¿Con quién estábamos en guerra? Con este Esto es fijo Que querrán la paz Pero fijo En alta la quieren Bueno Tucado de Spoleto Mira, pues esto A ver si comercial No No hay nuevos tratados comerciales Que pueda hacer, ¿no? Pues no Eso parece Vale Ay, sí Luego también me pedisteis Que Intentar asesinar a este Con política de la facción Vamos a verlo A ver, con este mismo Asesinar ¿Veis? No se puede actuar Contra personajes Que pertenejan a otras facciones Pues ya está Duda resuelta Tendremos que buscar agentes Porque en teoría Si este hombre muere Heredo yo su imperio O algo así Es lo que pasó en la realidad Al año de que muriera El padre de estos dos Que era este de aquí Se dividió Su imperio En dos En dos partes En su reino En dos partes Y al año siguiente De eso Murió el hermano De Carlo Magno Y Carlo Magno Volvió a Digamos a Juntar Todo el reino En uno solo Unificarlo Unificarlo Quería decir Vale Aquí Tendré rebeliones pronto Estos edificios Hay que convertirlos Ah, vale Y me he estado mirando A ver también Por qué habría que hacer Que cada tipo de De edificios Y no otros Y tal Entonces A ver La conclusión A la que he llegado Aquí están No Aquí están Este cacho de aquí Tengo menos 8 Por Ya La dificultad A ver Hay varios sitios Donde me están Empeorando Por ejemplo Aquí ¿Qué es esta? ¿Cuál es? Ah Es todo esto Vale Pero aquí dentro de poco Está desalucionado En Sajonia Pues es normal Estoy en ello Vale Entonces De agentes ¿Cómo iba? No me acuerdo ahora ¿Dónde están mis agentes? Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay un espía Y aquí hay otro Pero yo lo que necesito Son asesinos Ahora buscaré Cómo hacer asesinos Porque además Lo tengo aquí A verlo mal O sea Que podría con él Perfectamente A ver Vamos a buscar ¿Dónde puedo Contratar un asesino? Pues mira aquí Contrataremos aquí A su ladito Este mismo Además es el más joven De los tres No mira Este Y reclutaremos de nuevo Otro agente aquí A este Ala Y pues nada Lo trataremos de asesinar Y ya está Vale Mientras tanto Tú Dale caña A estos rebeldes Vaya hombre Se me han metido aquí En territorio enemigo Bueno enemigo Liado en teoría ¿Me das acceso militar? Ah ¿Acceso militar? No Pues entonces Mejor que no entre allí Porque si no Me romperán tratados comerciales Esa cosilla Lo que sí que podríamos pedir Es un pacto de no agresión Oh Alianza defensiva No quieren Y si lo pongo así Con acceso militar Ah pues mira A ver Un acceso militar Y te pago 300 Vale Me parece correcto Le prometo No hacerle daño Y así puedo Ser capaz de Eliminar mis rebeliones Vale Perdón eh A ver Venimos para acá Vamos a ver Que le ponemos a este hombre Reabastecimiento Vale Entonces ¿Cómo vamos de corrupción? 33% De momento es poquita Entonces nos tendríamos que centrar Sobre todo en el orden público Vamos a buscar Las que están peor De orden público Son esta Esta es la que está mejor Esta 80-7 Poca cosa puedo hacer aquí Vale Vale Esta está bien Esta estará bien pronto Porque esto ¿Cuánto le haga? Más 3 Y más 1 A los vecinos ¿No? Bien Esto va a ser imposible De hecho aquí tengo que reclutar Alguna unidad más Por ejemplo una de estas Amiens Bueno Aquí están positivo Eso es bueno Porque de hecho así Sí, sí, sí Está bien, está bien ¿Qué más? En esta Está 13 Pero está 13 ¿Por qué? 22 por presencia militar Uf 7 personajes Esto habría que repararlo También me aumentará un poquitín Los ingresos Reparar esto Aquí que tenemos Pues tenemos Que Ah bueno Mira Podría aquí Copioso ¿Qué significa? Que tiene base 9 Es decir Que si aquí pongo una granja Tendría que estar ganando Un montón de alimento Claro Claro pero aquí necesito Primero arreglar el orden público Y para hacer eso Necesito una iglesia Vale Mucho mejor Entonces en realidad Solo me quedará solucionar esta Que esta Pues claro Antes de continuar Tengo que Tengo que estar seguro De que puedo mantener Todo esto A ver Luego aquí A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos alrededor De todo esto? Ahora vamos a ordenar las provincias Por las más ricas A las más pobres Vamos a ver En qué posición está Por ejemplo En nuestra capital No está muy allá Y esta Esta está un poco mejor Esta es del tipo Urbe pequeña Esta es del tipo Corte Luego tenemos aquí Una del tipo Abadía Que esta en teoría Sirve Para mejorar A ver 5 El alimento A bien Aquí en teoría Podría mejorar Los servicios sanitarios De las provincias De alrededor Lo cual Posiblemente estaría bien Depende de como estén A ver Aquí están bien Aquí hay una provincia O sea una ciudad En la que no Y en el resto Están bien Por lo tanto No me voy a gastar El dinero todavía A no ser que A ver Espera un momento Esto Hospicio Abastecimiento Bueno No pasa nada Entonces De momento No hace falta Entonces Aquí ¿Qué es lo que más Me haría falta? En esta ciudad Podría llegar A tener plomo Pero no es Lo suficientemente Bestia Como para hacerlo Una de Convertirla En una Urbe comercial Entonces La convertiría O en una corte O en una abadía Quizás sea mejor Por la abadía Ya que aquí hay Bastante paganismo Y así Convertiría más rápido La ciudad Bueno La iglesia Y esto Ya no me llega Pero bueno Ya en el siguiente turno Si eso Y pues creo que Ya está No creo que Tenga mucho más Por hacer Vamos a ver Actitud Vamos a ver Si aquí también funciona Lo de pedir dinero A la gente Regalo Moderada Moderada Baja A ver No Ah pues sí Ostras Anda que no Carloman Dame dinero Antes de que empiece A atacarte Con un asesino Hombre A 1050 Me parece Perfectísimo Buah Reino de Asturias Antes de que te elimine El emirato árabe Este Gastáis para De toda esta gente Dame dinero Tú también A ver Venga Ah Ah No me dan Estados papeles Los estados papeles Tienen dinero por un tubo Darme dinero A ver 300 600 600 no me van a dar Pues 300 Tampoco Vaya hombre República de Venecia Yo le voy a pedir dinero A todos Si cuela Cuela Y si no Pues mira Venga va 100 300 está bien Esto sí que ha colado Esto es nada Con estos Nada Reino de Bretaña Venga Págame dinero ¿No? Reino de Mercia Venga Dame dinero ¿No? Bueno Pues ya está ¿Cuánto dinero me han dado? Uf Bastante Suficiente Para convertir Todo esto Encima A ver En este sitio Pues mira En este sitio Me vendría bien Construir esto Aunque pierda Dos dos de un público Ganaré algo de guarnición Lo cual me puede venir Muy pero que muy bien Y aquí más de lo mismo Más guarnición A ver Sí 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 Estábamos investigando Tasa de fatiga Y capacidad de movimiento En campaña Hombre Claro Es que capacidad de movimiento En campaña Es importantísimo A ver ¿Qué tal vamos de tiempo? Uy Ya llevo más de 20 minutos Como no corto pronto el vídeo No tendré tiempo de subirlo Eh A ver Pues bueno Yo creo que Podemos pasar ya de turno Y dejarlo aquí Vamos a ver qué tal Rebelión inminente Y pues nada Este capítulo Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo capítulo